En la recta final, el proceso para la puesta en marcha de la unión aduanera entre Honduras, Guatemala y El Salvador, la cual permitirá la apertura de seis en nuevos puntos fronterizos. Eso implica un trabajo en plataformas informáticas, implica un trabajo en infraestructura. Con Guatemala y Honduras solo existían tres puestos fronterizos. En el caso de incorporar a El Salvador, solo la incorporación de El Salvador incorpora seis puestos fronterizos. Eso implica que tienen que hacerse inversiones, especialmente en los puestos fronterizos de Guatemala y El Salvador. Y en el caso de Honduras y El Salvador, pues lo que refiere a las aduanas del POI y a las aduanas del Amatillo. Justamente se tendrá una reunión para evaluar todo esto. Esperamos que todo se termine el proceso de aceptación legislativa en El Salvador para que se notifique a los países y que pueda iniciarse ya este proceso en el cual El Salvador alcanza el nivel en el que ya está Guatemala y Honduras y eso ya permite tener una unión aduanera del triángulo. El Congreso de El Salvador ya aprobó el proyecto habilitante y solo falta el proceso de adición. De igual forma el proceso arancelario y el proceso migratorio. Bueno, El Salvador ya ha aprobado su Congreso, le ha aprobado el protocolo habilitante que es el documento que da vida a la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, ahora Honduras, Guatemala y El Salvador. El Salvador y están en los procesos en estos momentos de hacer una adicción completa donde se están cumpliendo con todos los requisitos informáticos, con la parte arancelaria, la parte migratoria y las mesas técnicas de ambos países pues están trabajando para lograr que ese avance se dé en el menor tiempo posible. La puesta en marcha de la unión aduanera entre estos tres países convertirá a Honduras en la séptima economía en América Latina. Es un momento importante para Honduras, para las empresas, para las gremiales porque esto nos permite poder acceder de manera ordenada y de manera conjunta, concieca al mercado centroamericano. Lo que estaba hablando el licenciado Melvin Redondo sobre la unión aduanera, esto nos convierte en la séptima economía en América Latina y eso cuando ya esté integrado completamente El Salvador, vamos a tener una parte importante de la población en el continente. Se espera que a finales de este año ya se tenga en un 100% la estructura física de los nuevos puntos afronterizos. Con las imágenes de Luis Afiallos para Hable, como habla, les informó Alex Cáceres.